Música Estoy seguro, segurísimo, pero re que te recontra seguro que esta historia nunca te la contaron en la escuela ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la terciaria ni en la educación universitaria y hasta me animaría a decir que ni los mismos profesorados de historia llegaron a tanto y no es porque nosotros tengamos datos de contrabando que no sabe nadie o información clasificada ni esas locas conspiraciones sino que simplemente nos gusta la historia y nos gusta contarla como tal como fue, un hecho en un momento y en un lugar determinado en el tiempo en esta edición especial de la revista PUAJ te vamos a contar algo curioso de la historia argentina que pasó hace muchísimos años y que quedó ahí en la memoria de algunos textos algunos relatos, testimonios, cartas y alguna que otra epístola como para dejar sentado que existió tal hecho en el país del tango y si, como te lo adelanté con una nueva encuesta hace unas semanas ustedes eligieron esta historia y nosotros por supuesto cumplimos y se trata ni más ni menos que la historia de las bruscas el campo de concentración argentino en la guerra de la independencia contra el yugo español antes de arrancar el video, te invito a que te suscribas al canal likees la publicación y comentes abajo si la conocías o no a la historia y si querés que sigamos por esta vía de videos históricos ah, no olvidaba miralo hasta el final porque tenemos un anuncio nuevo para el canal ahora sí, empecemos con la historia de hoy ¡dale! ¡Raza como topadora! para arrancar primero tenemos que establecer ciertos parámetros de historia y sobre todo de geografía para entender muy bien el cómo y el porqué del nacimiento de las bruscas en 1816 y empezamos con el límite con el indígena la Buenos Aires del Virreinato del Perú tenía delimitada la frontera con el indígena en más o menos lo que hoy es Ensenada o la Ciudad de la Plata con el correr de los años 1690 a 1700 la frontera se fue corriendo cada cierto tiempo un poquito más al sur en las tierras de la etnia Jett que luego sería arrasada por la araucanización del Mapuche en las tierras Pampas en las tierras de lo que hoy sería Altamirano, Vergara y Bransen se fue estirando la frontera un poco más hasta alcanzar la laguna de Chascomús con un objetivo muy claro llegar al río Salado al sur y al este desembocar en la bahía de San Borombón es por eso que ya en la década de 1730 y 1740 se hicieron frecuentes las misiones jesuíticas en la zona con la intención de evangelizar al indio y por detrás robarle cada vez más tierras fundando pueblos nuevos y estirando la frontera cada día un poquito más al sur varios militares mantuvieron cierta diplomacia con algunas tribus étnicas de la zona como para mantener todo en paz en la región sin que haya conflictos pero siempre está el militar que no cumple con lo acordado el indígena a cargo de algún cacique con carácter de mierda y que no se calla un carajo y bueno se producen los famosos malones que destruían todo a su paso como por ejemplo en este caso las misiones jesuíticas del sur del río Salado entre el año 1749 y 1753 ya para esos años Buenos Aires había establecido el límite en el río Salado y más al sur solo había una misión jesuítica en Concepción de las Pampas lo que hoy sería más o menos la localidad de Castelli pero la región se tornó muy brava con caciques mapuches con carácter que en los malones saqueaban cada vez más los pueblos limítrofes entre los años 1760 y 1770 y es así que llegamos a la creación del virreinato del río de la Plata en 1776 y acá comienza a ponerse muy seria la cosa seria porque ahora comandaban los destinos de la región los españoles de Buenos Aires y no los del Perú y los porteños de campo tenían mucho interés en los territorios alrededores del río Salado con la desembocadura en la bahía del San Borombón es por ello que a partir de 1779 se comienzan a levantar una línea de fortines en la zona para militarizar el espacio por posibles ataques indígenas y bajo la gobernación del virrey de Loreto en 1789 y 1790 se fija el fortín en Chascomús y comienzan las tratativas de mejorar la relación con el indio al sur del río Salado en territorios de Mariwincul en los años 1811 a 1815 luego de la revolución de mayo que cambiaron las autoridades porteñas el territorio dejó de estar en vigilancia permanente ya que las milicias y el incipiente ejército nacional estaban luchando en el norte además que las relaciones con los indígenas habían mejorado un montón y esto se debió en gran medida al aporte inmenso de Francisco Ramos Mejía este acaudalado hacendado porteño dejó su puesto en el cabildo y comenzó a internarse en la espesura bonaerense más al sur del río Salado ubicándose de a poco en la zona de Huincul lo que hoy sería la localidad de Maipú la una del vecino lo que hoy sería la localidad de General Guido y también partes de Monsalvo lo más curioso y destacable de esto y la verdad merecería un video aparte es la acción de Ramos Mejía que le compró 64 leguas cuadradas de campo a los indios pampas en un total de 10.000 pesos fuertes de la época único registro en esos años pos revolución de mayo de un criollo comprándole terrenos al indio y no solo eso Ramos Mejía fundó la estancia Miraflores con los terrenos comprados al indígena pero no solo eso además no los expulsó del lugar por el contrario fomentaba la permanencia de ellos en ese espacio aproximadamente 200 personas se asentaron en sus tierras pero con varias condiciones para que todo estuviera en paz estaba netamente prohibido tener armas quienes decidían quedarse podían optar por aprender a sembrar trigo cebada, maíz y plantar árboles el excedente de lo que producían se podía vender en Buenos Aires y el producto le pertenecía a ellos ganándose unos pesos además que tenían libre camino de quedarse como de irse de la estancia pero otra condición fundamental y que a los indios no les gustaba mucho era ir a la iglesia y acá saltaron todas las alarmas en Buenos Aires porque había rumores de que Ramos Mejía estaba enseñando mal la evangelización en la zona que era carente de imágenes sagradas y que estaba interpretando la biblia a su modo digamos enseñando la religión no como quería la iglesia oficial digamos que era una especie de pastor que no le gustaba mucho a la iglesia católica y la gota que derramó el vaso y saltó la alarma en la iglesia católica de Buenos Aires es que Ramos Mejía estaba bendiciendo uniones ilegítimas de indígenas sin bautismo, eucaristía, comunión y todos esos protocolos esclesiásticos que conocemos a finales del año 1816 el gobierno decide intervenir la zona y levanta un nuevo fortín en la laguna Cajel Huincul en territorio norte de los campos de Ramos Mejía y lo que hoy sería el partido de Dolores este fortín a cargo del capitán Ramón Lara tenía varias intenciones ocultas establecer un futuro pueblo en la zona vigilar de cerca lo que hacía Ramos Mejía en la estancia Miraflores incrementar la presencia militar en los alrededores y desembocaduras del río Salado crear un camino directo a la bahía del San Borombón y levantar un centro de detención para los prisioneros realistas de las batallas independentistas en mayo de 1817 llega a la región el capitán de las milicias de la caballería cívica Pedro Antonio Paz y por orden del cabildo de Buenos Aires se decide levantar una capilla con el nombre de Nuestra Señora de los Dolores con el cura Francisco de Paula Roble como cura párroco mientras tanto el capitán Lara establece más allá de las cercanías del fuerte en la zona de la laguna Santa Elena más conocido como las bruscas justamente por los arbustos de estos lugares que eran brusquillas estas digamos que abundaban en todo el terreno y tenían muchas espinas exactamente ahí se levanta el campo de detención para los prisioneros españoles y también para desertores del ejército nacional ¿por qué se levantaba un campo de prisioneros tan alejado de las urbes? precisamente para desbaratar cualquier plan de los españoles de recuperar sus soldados capturados sobre todo porque se hablaba de una invasión española en la Buenos Aires de 1816 como también poder alertarse de posibles fugas de la prisión como estaban lejos de toda población era más obvio ser vistos y como era una zona de pantanos lagunas e islotes la geografía no ayudaba mucho para el que quería huir de ahí en agosto de 1817 se fundó ahí en el poblado de la capilla la ciudad de Dolores y el campo de detención pasó a llamarse Santa Elena como la laguna que estaba ahí cerca pero ¿cómo era ese campo de detención? las bruscas era un rancherío de barro y paja cada prisionero debía levantar su propio rancho estaban encerrados en un fortín hecho de palos con paredes apisonadas muy parecido a lo que luego se llamó puestos de avanzadas de la milicia en épocas de excursión y conquistas hacia la pampa y a la patagonia lo que en el Martín Fierro se llamaba la famosa y temida frontera pero ¿quiénes estaban y estuvieron detenidos ahí? en 1816 cuando en Córdoba hubo un levantamiento de parte del caudillo Juan Pablo Pérez Bulnés que se quería unir a la Liga de los Pueblos Libres Liga Federal liderada por Gervasio Ortigas el de la banda oriental entonces en su afán de conquistar Córdoba y tomar Santa Fe Bulnés liberó españoles y los sumó a su ejército españoles detenidos de las batallas del norte cuando San Martín tomó el poder del ejército nacional luego de la posta de Yatasto Bulnés y sus soldados más los realistas españoles fueron sofocados en la sublevación y detenidos muchos de ellos hablamos de unos 300 aproximadamente prisioneros fueron trasladados a la Guardia de Luján el centro de detención realista en la incipiente provincia de Buenos Aires la Guardia de Luján que luego sería la ciudad de Mercedes se vio sofocada de tanto preso y muchos de ellos fueron trasladados a las Bruscas al sur de Chascomús ya en el invierno de 1817 las Bruscas contaban con más de 500 detenidos mientras se fueron sumando prisioneros realistas que cayeron en la batalla de Chacabuco la de Chile también había prisioneros provenientes de las hazañas de Güemes en el norte la batalla de las cordilleras de los Andes realistas prisioneros en la guerra de Montevideo y desertores y subversivos del ejército nacional ya para finales de 1817 era el campo de detención más importante del naciente país había aproximadamente 1.100 prisioneros de guerra además que cercano a las Bruscas estaba el nuevo destacamento del ejército con 500 oficiales y sargentos recontra armados o sea que escaparte te recagaban a ti pero qué hacían mientras estaban prisioneros y cómo era el castigo que tenían había un estricto y obligatorio régimen de trabajos forzados muchos de ellos en mejor condición física eran destinados a trabajar en las estancias de la zona donde se les pagaba una miseria pero al menos se les pagaba por trabajar trabajaban también de criados en las casas o de peones en los establos era por turno también trabajaron en haciendas lejanas ya más cerca de la localidad de Chacomús y de Luján otros fueron utilizados para continuar la construcción de la iglesia del padre Francisco Roble otros trabajaron en las pulperías y estancias de las dos talas la más cercana al fortín de los militares muchos ellos trabajaron limpiándole las botas a los miembros de la milicia el gobierno de Buenos Aires obligó a los españoles porteños con haciendas a que mantuvieran a sus compatriotas prisioneros aportando ropa y sobre todo comida como el caso del terrateniente español Manuel Martín de la Calleja que entregó cerca de 900 reces por año para mantener la alimentación de los prisioneros y los blandengues cadetes argentinos digamos también eran enviados a cazar animales pero sin armas obvio si tenían armas lo iban a cagar a tiro a los guardias pero iban solo con boleadoras y lazos y sin caballo encima todo un drama encima los ranchos de paja y adobe y barro eran una inmundicia y la higiene brillaba por su ausencia durmiendo en camas creadas por ellos mismos con palos cruzados a la pared cubiertos con mantas de paño tosco los ranchos sin ventana sin puerta solo eran cubiertos esos agujeros con las mismas ropas que le enviaban y que le llegaban y la de ellos mismos que tenían puesta muebles nada un par de bancos hechos con barro y huesos de animales muertos que encontraban por ahí algunos tenían suerte y con el poco dinero que les daban del trabajo podían adquirir algunas cosas como por ejemplo los utensilios para comer como tenedores cuchillos vasijas platos sartenes asadores o alguna cafetera después nada la nada misma el militar y futuro general William Miller acá más conocido como Guillermo Miller quien peleó junto a San Martín en las independencias americanas de Chile y Perú visitó las bruscas en 1818 y solo vio una aberración descrita así el gobierno de Buenos Aires tenía a esos prisioneros desgraciados sujetos a la simple ración de carne y sal porque te acordás que te dije que le mandaban reces para alimentarse los mismos españoles porteños bueno la mayoría de la carne se la quedaba el ejército y a los prisioneros les llegaba por ración Miller seguía con su descripción así la poca y pobre casa que conseguían era un extraordinario lujo y el conseguir una taza de leche un raro acto de caridad de los militares argentinos además Miller agregó ver oficiales desgalvados por la mugre heridos y hasta vio un comandante con ambos brazos casi desecados pero además con todo esto hubo un contradictorio cruce entre el general San Martín que sabía de las penurias de las bruscas contra el virrey del Perú Joaquín de la Pesuela quien acusaba al gobierno subversivo de Buenos Aires de maltratos y confinamiento salvaje a los prisioneros de guerra españoles a lo que San Martín le respondió diciendo esto que no era muy diferente a lo que ellos habían encontrado en la isla de San Lorenzo cuando se encontraron con prisioneros chilenos y argentinos en la más cruel de las penurias y abandono humano entre los prisioneros más conocidos que pasaron por las bruscas estaban Juan Ángel Michelena que realizó un escrito llamado breve resumen de los padecimientos de los oficiales realistas prisioneros bajo el gobierno subversivo de Buenos Aires escrito que llegó a España en 1820 y que comenzó con la denuncia de España contra Argentina también estaba el teniente coronel Ambrosio del Gallo Antonio Fernández Villamil y también el coronel Anaya el teniente coronel de artillería Fernando Cacho el cadete Ramón Castilla y Marquesado el teniente coronel de caballería Antonio Cevane y el teniente coronel Andrés de Santa Cruz y otros más de menor rango también en las bruscas hubo varias fugas porque en realidad no era un lugar difícil de escapar sobre todo porque había mucho recambio en los turnos de trabajo e iban y venían desde el campo hasta las estancias pero lo peor de todo era la geografía del lugar para dónde carajo escapar no había nada cerca solo kilómetros y kilómetros de extensa tierra de lagunas y bañados que en los días de lluvia era impasable además el río Salado estaba solamente 30 kilómetros pero si no eras muy canchero o vaquiano para pasarlo chau te tragaba el río y anda a cantarle al virrey pero entre 1819 y 1820 hubo muchas fugas algunos fueron recapturados otros se arrepintieron de no saber cómo salir de ahí y volvieron al campo de detención y otros más astutos encontraron un nuevo plan sacar licencia o comprarlas con lo poco dinero que tenían de los trabajos forzados para ir a un hospital de buenos aires por enfermedad y en ese traslado huían y no volvían más y después la suerte de poder dar con alguna familia ricachona española que todavía quedaba en buenos aires y que fuera un poco empática de la situación las damitas de alta sociedad española protegieron muchos oficiales que huían de las bruscas y de las prisiones porteñas y llegaban a buenos aires y pum cruzaban el río de la plata y llegaban hasta la banda oriental ocupada por los portugueses de montevideo por mar iban a río de janeiro o bahía y chau nos vimos en españa como en el caso de michelena que contó todas las penurias de las bruscas en madrid y de faustino de ansay otro teniente coronel que volvió a madrid y luego a zarabosa entre las represiones y castigos más severos a los que huían o a los que se negaban a trabajar era la estaqueada sí, la estaca el típico castigo de la época pero también estaban los trabajos forzados pero encadenados y otros con menor suerte iban engrillados y encadenados a pie hasta buenos aires a trabajar en las obras públicas por ejemplo un grupo de 40 prisioneros demolieron la conocida plaza de toros porteña para levantar los primeros muros del cuartel del retiro sobre todo si había una fuga los que quedaban la apagaban por los que se habían escapado mal el fin de las bruscas comenzó a partir de 1820 cuando comenzaron las hostilidades entre unitarios y federales en el gobierno argentino la batalla de Cepeda en 1820 que derivó en un caos total en Buenos Aires y el enfrentamiento entre las provincias como Entre Ríos Corrientes y Santa Fe contra la Buenos Aires de Rondó hizo que todas las tropas que estaban en el límite fronterizo con el indígena fueran trasladadas a los focos de conflicto entre ellos los oficiales que estaban en las bruscas solo así quedó una reducida compañía de Blandengues que fue siendo sorprendida por masivas fugas de prisioneros con los meses siguientes se iban de 10, 20 de a 50 prisioneros juntos pero no fue sino hasta la aparición de Martín Rodríguez y de Juan Manuel de Rosas que en la búsqueda del sublevado soldado chileno José Miguel de Carreras que llegó hasta las bruscas a liberar compatriotas chilenos para huir por las pampas hasta Santiago que se vieron forzados a organizar las milicias rurales y comenzaron a abandonarse todas las fronteras y los fortines para terminar con la sublevación y la increíble e inexplicable anarquía que sucedió en el año 20 si no entendiste mucho todo esto yo tampoco haciendo el video es que tanto nombre y tanto nombre y tanto conflicto te digo que haré un video más adelante acerca de la anarquía del año 20 en Argentina cuando el país entró en un caos total de todos peleándose contra todos un despelote típico de nosotros en el caos del año 20 Rodríguez no tuvo peor idea que despertar un enemigo dormido el que faltaba si el indio el indígena alejado al centro y sur de la provincia de Buenos Aires comenzó a ser sospechado de hacer alianzas secretas con las tropas de carreras y todas las tropas sublevadas donde supuestamente los malones que se realizaban en las fronteras y que robaban ganados huían y eran vendidos en Chile con esto despertó a otro enemigo más el indígena de las estancias de Ramos Mejía te acordás que te dije que eran pacíficos y que estaban libres bueno acá se pudrió todo porque a partir de 1821 comenzaron los continuos y destructores malones indígenas hacia población civil en los pueblos fronterizos y como no había militares en los fortines los pueblos quedaron solos desprotegidos sin seguridad y así por ejemplo se produce la destrucción completa por un malón de la incipiente ciudad de Dolores que quedó abandonada hasta 1827 ahí no más de las brucas en tanto que el campo de las brucas quedó prácticamente deshabitado en 1822 cuando ya no quedaba más nadie en el lugar incluso el mismo Ramos Mejía tuvo que huir de sus propios campos de sus propios indígenas que tanto había educado por años el campo de detención o concentración de las brucas siempre fue muy poco difundido en la historia argentina porque justamente habla de una total falta de humanidad hacia prisioneros de guerra aunque también estaba la postura del que piensa como San Martín ellos nos habían tratado igual o peor a nosotros y también tenía razón en la guerra vale todo y más si era una guerra de independencia contra sujetos que te habían manejado los destinos y la vida desde hacía 300 años la historia de las bruscas quizás sea mencionada brevemente en la historia de las localidades de Chacomús o Dolores si tengo suscriptores de esas ciudades hágamelo saber en los comentarios si alguna vez se lo enseñaron en las escuelas pero fue muy poca difundida y contada porque hubo crímenes jodidos pero cuando vos pones campo de concentración o de detención en Argentina en los buscadores de hoy en día en internet te van a saltar dos cosas los campos de detención contra los indígenas en la conquista de la Patagonia o los campos de detención clandestino en la última dictadura militar las bruscas es una historia olvidada pero por más cruel que haya sido no deja de ser historia y un hecho que pasó realmente en épocas muy lejanas y donde los pueblos se rebelaban contra la que alguna vez fue la monarquía más poderosa del mundo la española si te gustó el video y no sabías de esta historia o si la sabías y querés agregar algo más que no mencioné dejámelo abajo en los comentarios tu opinión de paso dejame un like así de grande y una buena suscripción al canal así te vas enterando de los próximos videos más adelante que están re chupetes ah antes de irme les anuncio que abrimos una cuenta de Paypal para aquellas personas que no vivan en la Argentina y que puedan y quieran dejarnos una donación al canal para ir mejorando video tras video serán bienvenidos abajo en la descripción te dejo el link de Paypal y también de Cafecito para los que viven en Argentina yo me voy a leer otro libro para hacer otra historia y vos quedate viendo estos otros videos nos vemos